¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada miércoles vamos a abrir cajas y hoy vamos a estrenar el evento de Navidad de Keydrop. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y si vais a Código Promocional y ponéis el código Black, ganaréis un 5% esa en vuestro depósito. Además de entrar en el sorteo del cuchillo del mes, ese maravilloso Carambit Tiger Tooth Star Trek. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas de añadir dinero. Tenemos G2AP y más de 100 métodos de pago. ¡No, más de 200! ¡Van sobraos! Tenemos skins, tenemos tarjetas que podéis comprar con Paypal, PaySafeCard y KingWin, PaymentWall y por último, criptomonedas. Así que dicho esto, chicos y chicas, llega la hora de la verdad. Evento navideño, quedan 28 días para que se acabe. Básicamente, Día de Reyes. Así que vamos a darle caña, vamos a probar si os parece bien esta de 10 dólares, luego la de 20 y a ver si merece la pena. Hay gente que la ha merecido, vamos, le ha hecho el puñetero mes. Se va a comprar tantos regalos que va a flipar. Vamos a ver si nosotros tenemos suerte, chicos y chicas. Por cierto, con esto podemos entrar en sorteos, podemos entrar en cajas. Simplemente abre cajas y os van a dar bolas navideñas. Primera apertura, hemos perdido 8 dólares. No ha sido una catástrofe. Vamos a ver la segunda tirada, chicos y chicas, si tiene mejor pinta. Creo que 45. O sea, hay armas de 10, de 15, de 10. Pero esta de 3 me ha tocado un poquito los nakasones. Pero a la tercera va la vencida, chicos y chicas. Vamos a ver si merece la pena esta caja con esta tirada. Ahí, bueno, 31. No nos ha ido demasiado bien. Hay alguna caja que nos ha dado, sí, 15 o algo más. Pero no me ha convencido. Las cosas claras. Vamos a ver, esta se llama regalo. Venga, un tío la toca a la Dragon Lore. Si es que... Por favor, eh. Por favor. 4.000 dólares en esta caja. Y cuesta 20. O sea, no me jodas, eh. O sea, me pasa eso y el grito que pego, chavales. Lo veis todos en vuestra casa. 88 dólares. Esta está muy bien y el resto bastante mal, la verdad. Voy a vender el resto. Me voy a quedar con esta en Neon Revolution Factory New. Que es una auténtica barbaridad. Segunda tirada, chicos y chicas. Yo, cara de Dragon Lore. Nos vinimos, nos vinimos. Vale, vendemos el resto. Me quedo lo que me interesa. Tercera y última tirada. A lo mejor hay una cuarta si me caliento. Depende de esto. Y no me interesa nada. Es que quiero que me toque un cuchillo. Una Dragon Lore. También estaría muy gustoso. Bueno, esta AK. Ojo a esta AK. 20, 20, 70. Una última vez. Venga, va. Y ya paro. Lo prometo. Y ya paro con estas cajas navideñas, chicos y chicas. Espero que tengáis la mejor de las suertes de corazón con estas nuevas cajas. 130 aquí. Nos acabamos de puto hinchar. Cosa que me hace muy, muy feliz. Vale. 20% de cuchillo. La última vez esta caja me fue de locos. Esperemos repetir lo mismo, chicos y chicas. Y ojalá os toque a vosotros. Uh, bueno. Dos cuchillos. Ni tan mal. 142 pavos. Es que esta caja va volando. Hay que reconocerlo. Van muy, muy bien. Probar suerte con la de la Dragon Lore. A ver si suena la flauta. También probar suerte con esta del 20% que va muy, muy bien. Y ahora vamos al terreno pántanos o 100 dólares de caja. Que te puede dar locuras, como estáis viendo. O por el contrario, te puede llevar el aplauso del público. Y esto parece un aplauso que estoy oyendo desde aquí. Vamos a ver cuánto vale 64. Voy a confiar una vez más en ti. Venga, va. Dame algo bonito. La lightning strike. ¡Vamos! Let's fucking go, chicos. 324 dólares. Esta sí. Qué bonita eres. 0,192% teníamos de posibilidades de que nos tocara. Y, chicos y chicas, ¿cuánto dinero me quedaba? 260. Así que podemos abrir. Ya me he perdido. Esta de 227, tío. Va, ¿eh? Va. O sea... La Kihabara. El arma de los otakus. Yo soy más otaku que nadie, por Dios, ¿eh? Bueno, yo... ¡Uh! ¡No! ¡No! No sé si yo vale eso. No sé si yo vale. ¡Uf! ¡Qué mal! ¡Qué mal! 33 dólares. Pues le voy a probar a una del cuchillo. A ver si es suerte. Y nos vamos a los upgrades. Menos mal que nos ha tocado esa lightning strike. Si no, estaríamos hablando de catástrofe nuclear. Como esta Galil. Que la verdad interesa poco. Vale. La vamos a vender, chicos y chicas. Vamos a los upgrades. Que, por cierto, aquí tenéis el evento navideño de Keydrop. Con los cuales podéis abrir... Bueno, tengo 7000 bolas de nieve. ¿Y eso qué te da? ¡Ah! Te da armajerad. ¿What? ¡Ah! Esto te da distintas skills. ¡Let's go! O básicamente... ¡Ah! Ya lo entiendo. Esto es como... Es un calendario de adviento, chicos y chicas. ¡Qué curioso! Claro. Y hay cosas... Bueno, el día 10, claro. Evidentemente, ¿a qué día estamos hoy? Y el resto... ¡Ah! Vale, vale. Soy un borracho, tío. Va, sí. Lo siento. Lo siento mucho. Vale. 1200 bolas de nieve. 4 dólares. Vale. Perfecto. Y esto es básicamente, lo dicho, un calendario de adviento, ¿no? A ver si me aparecen las skins aquí. Pues sí que aparecen aquí. Ojito al calendario de adviento, chicos y chicas. Con las bolas de nieve. Interesante. Cuanto menos, ¿eh? Vale. Vamos a meter las que podamos. Solo se pueden... Bueno, solo se pueden. ¡Ah! Vale. Vamos a meter... 200 dólares. Ok. Quiero algo que me guste. Que me llame la atención. Un carambit estaría muy gustoso. No os voy a ingresar. Estaría de puta madre. 57,82, chicos y chicas. Y... No resbale más. ¡Conseguimos un pedazo de carambit! O sea, ya con esto hemos ganado. O sea, hemos ganado. Nos empezó con 700 pavos. Casi tenemos 1000. Vamos a intentar que sea la tarde redonda. El carambit lo voy a sacar, creo yo. El carambit es que me está llamando, chicos y chicas. Y que podemos... Son unos guantes, ¿no? Unos guantes con un 59%. Y ahora voy a probar. No sé por qué me fío más de la izquierda. Que va a ser izquierda. Bueno, ya está, chavales. A pedir de Milhouse la apertura del día de hoy. Con este nuevo evento navideño que ha sido una auténtica barbaridad. Está muy bien lo de calendario de aviento, ¿eh? La han hilado bien. Me gusta la idea que ha tenido. Y de premio vamos a sacar, no el carambit, porque he visto que de momento no está. Aunque después, como sabéis, siempre hacen restock de skins. Vamos a sacar este maravilloso Bowie acero templado, chicos. No, Bowie no. El clásico. Hoy no sé qué me pasa, chicos y chicas. Ay, muchos días sin salir de casa. Aquí está nevando una auténtica barbaridad y me estoy volviendo loco. Pero con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.